La señora de Almancha, atención, otro quinto premio, bueno, bueno, esto está lanzado, un minuto pasa de las 10 de la mañana, ese quinto premio otra vez, tenemos ya cuatro, las 10 en esta segunda tabla, las 10 y un minuto, vamos a apuntarlo bien, esos 60.000 euros, vamos a ver cuál es el número, porque una vez más, entre los aplausos, van a corrocar las bolitas y lo vamos a ver perfectamente. Porque nuestros compañeros están muy atentos y no se pierden ningún detalle, a ver, ay que no le entra, ahora 29.000, chan, 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 treinta y uno, bueno, 29.000.